Bueno, pues vamos a iniciar la conferencia. Os presento, tenemos con nosotros a Arturo Quirante, es profesor de física de la Universidad de Granada y muy aficionado a los temas de escritografía, del cual sabe bastante. Colaborador del blog Nauka, autor del blog física de películas, friki en general. Ah, bueno, pero eso lo sabemos, no te preocupes, yo el todo el que traigo es así. Y bueno, viene a dar la segunda conferencia del ciclo de la ciencia y los matemáticos que iniciamos hace unas semanas con Raúl Ibáñez y que anunció que continuaremos dentro del 23 de noviembre, tendremos la tercera, el 14 de diciembre tendremos la cuarta. Vendrán Eugenio Fernández Aguilar el 23 de noviembre y José Manuel López Nicolás el 14 de diciembre. Y ahí contamos, repito, con Arturo Quirante, que vendrá a hablarnos de cuando la criptografía falla, si es que falla alguna vez. Adelante, muchas gracias. Gracias a vosotros. Se me oye bien al final, se ve bien aquí. Bueno, ¿por qué la criptografía falla? Yo diría, ¿por qué más no falla? Ah, bueno, el problema fundamental es que la gente que se pone a estudiar criptografía, pues empezamos todos con el mundo perfecto de los libros, de que si los algoritmos, los números primos, datos perfectos, todo maravilloso. Pero yo como físico sé que en teoría no hay diferencias entre teoría y práctica, pero la práctica sí que da. Y un ejemplo es este libro de 1995 de Bruce Neier, quizás os suene si sabéis algo del asunto, básicamente es la Biblia de la criptografía. Son centenares de páginas con todo tipo de protocolos pormenorizados de firma digital, criptografía clave pública, simétrica, protocolos de conocimiento, pero cualquier cosa que os hiciera falta para meter en un programa, en un sistema y protegerlo del modo que sea. ¿Vale? Así que, yo ya digo, a mediados de los 90 y la siguiente empresa, que como decía él, que no va a estar con las leyes para protegernos, tenemos que protegernos con matemáticas. Y aquí están, pum, las mejores matemáticas. Vio lo que se hizo con su algoritmo, volvió al mundo real, vio cómo era, y cinco o seis años después hizo otro libro en el cual contaba su experiencia en sistemas reales. Y un poco venía a decir, ¿recuerdan ustedes ese libro que escribí hace cinco años? Pues perdón, lo siento. Creía que realmente las matemáticas resolvían todos nuestros problemas, creía que aplicando los métodos que dije, todo estaba resuelto, pero he visto que los sistemas se usaban fatal, que hay criptografía muy mala diseñada por gente que ha leyado este libro. ¿Por qué? Pues bueno, el país de la piruleta es muy bonita, a todos nos gustaría vivir, pero en el mundo real hay muchos fallos, de todo tipo. Hay fallos de algoritmos criptográficos, hay fallos de que las claves son pequeñas, de que se usan mal, de que se intenta proteger parte de un sistema muy complejo y otras partes se dejan vulnerables, y por supuesto cuando entra el usuario ya es fachazatella. Es lo que yo llamo el efecto Howe. Ya sabéis que Grego y Howe se hizo famoso, sobre todo por dos frases. Una de ellas era, la gente miente, y la otra que decía, el paciente es idiota. Pues os aseguro que aquí es totalmente cierto, el usuario medio de productos de criptografía es idiota. No sabéis hasta qué punto, con cada uno de los ejemplos. Y por definición de promedio, pensad que si el usuario medio es idiota, la mitad son más idiotas todavía. Entonces, fallos primeros que podemos ver en el sistema de cifrao, algunos los conocéis. Por ejemplo, que hay pocas claves para cifrar. Uno de los primeros ejemplos de cifrao es la que se conoce como cifra excesa. En la que cada letra se sustituye por la que hay tres posiciones a la derecha, o cuatro, o cinco, o seis, la que nosotros queramos. De manera que en principio, un texto cualquiera, lo podemos esconder de manera que aparece ahí una sarta de letras que en apariencia son indescifrables. Y en apariencia solamente. El problema, que tiene muy pocas claves, hay muy pocas posibilidades de jugar con ese sistema. De manera que si nosotros queremos reventarlo, lo más sencillo en este caso es fuerza bruta. Es decir, ir a probar que fuerza bruta es lo que llaman los criptógrafos y a piñón fijo, clave por clave, hasta hacerlas todas. Pues vamos probando una clave, otra clave, otra clave, hasta que en algún momento una nos dé un texto que resulte conocido, que sea verosimente. ¿Vale? Pues ya sé que es esto, porque la otra no me dice nada. Y si sigo adelante y hago otro espacio de claves, pues creo que realmente no dice gran cosa. De manera que el sistema es malo en el sentido de que no es lo suficientemente robusto como para protegerlo. ¿Vale? Por cierto, como anécdota, os diré que no hay ninguna evidencia histórica de que Julio César usase este sistema. ¿Vale? Se lo inventó un historiador llamado Suetonio todos siglos después de muertos, pero a esta altura realmente tampoco vamos a quitarle mérito a uno. ¿Vale? Si se sabe, por ejemplo, que en la campaña de la Calia, yo decía él mismo, usaba mensajes escritos en griego. ¿Vale? Con la esperanza de que no hubiera por ahí ningún panorámico que supiera griego. Y te estás pegando con cuatro bárbaros que lo único que saben es el idioma suyo, sale, sirve para salir del paso. Ahora, no se te ocurra ahí a Grecia o a Macedonia que usas ese sistema. ¿Vale? Bien, una manera de mejorar este problema del espacio de clave. Pues lo que se llama sustitución monofabética. Donde, en vez de seguir una sucesión ordenada, los cada letra sustituimos por la que nos delamos. ¿Vale? Y hay tantas posibles claves como posibles combinaciones de 27 letras, si fuéramos el alfabeto español. O sea, que la cantidad de claves es tan enormemente grande que no lo podríamos hacer. No podríamos intentarlo siquiera. Y el que nos quiera vender la moto del sistema este me puede decir que hay no sé cuántos cuatrillones de claves y por lo tanto el ordenador más potente del mundo sería incapaz de, etcétera, etcétera. Lo cual, técnicamente, es cierto. Pero, ¿qué pasa? Que a nadie cuando le doy de frente se le ocurre hacer eso. Porque tenemos trucos para poder extraer el mensaje. Y esos trucos combinan matemática y lengua. ¿Vale? O sea, el rollo este de tú que eres de ciencia o de letra. Bueno, el escritor va a decir que no, yo soy de las dos cosas y me va muy bien. Podemos aprovechar conocimiento de ambos partes para reventar un sistema. ¿Cómo? Pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo saco este sistema cifrado que en principio asusta mucho porque parece que no hay ni una sola local hay alguna escondida por ahí muchas letras raras me he tomado la molestia de separarlo en palabras pero aún así es muy difícil. La buena primera dice ¡Uf! Vamos a probar los 10.888 cuatrillones de claves. Pero es que no hace falta porque si nos ponemos a contar las letras que hay en cualquier texto en español vemos enseguida que hay unas letras más frecuentes que otras. ¿Vale? Los tipógrafos antiguos cuando tenían que imprimir con los moldes de plomo y tal enseguida sabían que tenían que hacer más letras E que letras V porque hay más de unas que de otras. Entonces un truco para intentar abrir brecha en este sistema es ver de estas letras cuáles son las más frecuentes e intentar compararlas con las letras en español más frecuentes. Suponiendo que es en español o en inglés o en el idioma que se varía un poquito de un idioma a otro. Bueno, pues el texto cifrado que habéis visto pues tiene estas frecuencias. Yo lo he ordenado según la frecuencia de las letras en español. Como veis no es una correspondencia perfecta. Aquí pasa algo raro. Tampoco esperaba que fuera una correspondencia absolutamente perfecta. Pero podemos ver que las letras más frecuentes en español y en el texto cifrado pues tiene unos porcentajes bastante parecidos. No significa necesariamente que la E se cifre como V y la A como T y la O como C pero podemos intentar hacer algunas combinaciones de esas. A lo mejor la V y la T representan la E y la A. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo probamos. Hacemos prueba y error. Si estamos en lo cierto podemos seguir haciendo hipótesis a ver si conseguimos el éxito. Si no pues no vamos a equivocar en algún paso. Echamos para atrás probamos otra hipótesis ¿vale? Y el esfuerzo va a ser muchísimo menos que probar las cuantas las diez mil y pico o las pantas claves. Bueno pues empecemos. Vamos a sustituir las dos primeras a ver qué pasa. ¿Vale? No hemos mejorado mucho pero hay algo. ¿Vale? Fijaos que hay aquí muchos términos tipo C A A C A C A C A que se van repitiendo por ahí. A lo mejor esa C significa la letra L que estamos viendo en las palabras la y habla por ejemplo. Y ya digo estoy diciendo puede tal vez posible que me equivoco pruebe otra cosa. ¿Vale? Por aquí vemos un término FVC si esta C es una L pues esto podría ser L a lo mejor esto es una letra D También vemos que muchas palabras terminan con la letra C ¿Cuáles son los finales más habituales en español? La O la A la S a lo mejor representan los plurales vamos a probar qué pasa. Aquí voy a hacer trampa porque yo realmente sé que esto es lo que pasa. Si yo fuera un cristal analista real pues tendría que ir probando esto funciona esto no funciona pero poco a poco podríamos irlo consiguiendo y conforme lo vamos haciendo vemos que cada vez empezamos a entender cada vez más palabras ¿Vale? Podemos echar un poquito más de imaginación y ver qué pasa. Por ejemplo por aquí hay un es esto puede ser este ¿No? Si se le ocurre alguna otra palabra que sea es algo y es pues también la podemos probar pero puede ser esta vez sea un este en cuyo caso esto podría ser esta O y así poco a poco poco a poco ya os digo sin garantía de que vayamos siempre a acertar pero si compruebe error podemos ir poco a poco abriendo brecha como si tiráramos una pared haciendo un agujerillo y luego agrandando el agujero poco a poco ¿Vale? No es una ruptura así en alubencia sino poco a poco y esta última pues probablemente sea la Q ¿Vale? Hay pocos términos en español que sea algo U-E o al revés si hemos conseguido obtener la letra Q en algún sitio es muy probable que la siguiente sea una U y la otra sea una E o una I hay pocas posibilidades así que vamos probando vamos probando y ¿qué pasa? que cada vez esto se empieza a parecer más a un SMS en el sentido de que todavía no lo tenemos descifrado pero ya cada vez empezamos a verlo más claro ¿Por qué los SMS se pueden leer a pesar de que falta en la mitad de la letra y en la otra mitad están medio mal hechas? Porque tenemos aquí un filtrador de información tremendamente eficaz ¿Eh? El lenguaje español que es de cualquier otro idioma es redundante pero hemos quitado un montón de información y a pesar de eso podemos leerlo bien pues así poco a poco ya está es que es demasiado fácil ¿Eh? Esto a lo mejor es natural esto a lo mejor es pasado esto puede ser es o en ¿Vale? Y se trata de empezando por la parte matemática es decir las frecuencias que hemos visto al principio que nos empiezan a encarrilar luego echar e ir viendo patrones lingüísticos para seguir reventando el sistema ¿Vale? No es la única manera de hacerlo pero básicamente cogeis a cualquier lingüista o si habéis leído bastante pues ya veis que el idioma tiene patrones hay unas palabras más probables que otras unas sílabas que aparecen en ciertas circunstancias otras que no es decir que poco a poco podemos ir leyendo el mensaje y esos 10.000 esos 27 factorial menos 1 combinaciones posibles queda muy bonito pero el sistema cristanalíticamente es débil ¿Vale? Es incapaz de proteger esa información ¿Vale? Y el motivo fundamental ya he dicho es porque el lenguaje es muy estructural y cifrar algo significa coger algo que está perfectamente ordenado perfectamente estructural y desordenarlo ¿Vale? Pero desordenarlo de manera que no tengamos información sobre lo que había antes Así que conclusiones de esto primero da igual cuantas calabes tenga si el sistema no es bueno no es bueno Segundo cuanto más hablemos peor ¿Vale? Una de las tácticas de seguridad es no cifrar demasiado texto con la misma clave porque cuanto más cifres con la misma clave más información más material le está dando al enemigo para que intente una ruptura por ejemplo de este tipo ¿Vale? Y lo tercero pues eso que dividirle el mundo entre ellos y de ciencia y yo soy de letras pues no siempre es buena idea Si juntamos lo mejor de los dos conseguimos bastante más que si vamos por separado Muy bien En este caso suponemos que el usuario no es idiota Es decir lo hemos hecho bien y a pesar de eso el sistema no nos sigue Bueno pues en el siglo XIV en el siglo XV cuando ya estaba en la ciudad de Estaba Italiana y el Reino de Aragón y todo eso mandándose mensajes y cifrándolo la propia gente que lo cifraba veía esto y esto no sirve tenemos que mejorarlo ¿Cuál fue el truco para mejorarlo? Pues evitar poder evitar el análisis de frecuencias que vimos antes y la idea es si la letra A o la E o la S son muy frecuentes y aparecen mucho vamos a cifrarla no mediante un símbolo sino mediante varios De manera que el cifrador tiene muchas posibilidades para cifrar y un atacante que intente cosas de estas le va a costar muchísimo más Y durante todo el siglo XV se puso de moda eso lo que se llama sistema de sustitución con homógeno Aquí tenéis un ejemplo de una clave que se dio al embajador español en Inglaterra en 1498 ¿Vale? Ya veis que buscamos la A la E la I la L la O la U las letras más frecuentes en vez de tener uno o dos signos para descifrar tenemos seis, siete, ocho signos ¿Vale? Incluso las letras poco frecuentes tienen como mínimo dos para evitar esos patrones de esa regularidad ¿Vale? Esto estuvo de moda durante todo un siglo prácticamente y bueno bien usado no es que arregle el asunto pero lo mejora bastante ¿Vale? ¿Por qué le digo eso? Pues porque seguimos teniendo problemas desde un punto de vista meramente cristoanalítico pues esto nos reduce un poquito las frecuencias nos las esturrea un poco pero no del todo alguien bastante liste que sepa mucho el idioma puede intentar abrir brechas solo que le va a costar bastante mal y sobre todo la mejor vía de ataque es esperar fallos ¿Vale? El cifrador comete fallos hace cosas mal pero lo del usuario es idiota os he dicho que es la mejor vía de ataque y aquí se usó un montón hacer pruebas y errores voy a probar esto voy a suponer lo otro y sobre todo un truco que se suele llamar la palabra probable en inglés se le llaman chuleta una palabra probable o una chuleta es una palabra de texto llano que suponemos que se ha usado en el mensaje si es un mensaje diplomático pues puede hablar de vuestra excelencia o el conde de o la batalla o negociaciones no sabemos realmente si se han usado alguna de esas palabras pero lo probamos y a ver que pasa ¿Vale? y eso se usaba así desde entonces en la segunda guerra mundial incluso en nuestro día vamos a poner un ejemplo imaginaos que conoceréis esta señorita que era señora porque se ha casado hace poco bueno esta se le ve muy contenta pero el problema es que a la hora de cifrar códigos no digo que no sea lista que seguro que lo era pero para lo que es criptografía no mucho la corona de castillas se caracterizó porque cifrar mensajes no iba con esto lo de Aragona hasta así buenos días nos decían en lenguaje de cifrar pero esto no y como ejemplo pues una carta que mandó el embajador de Inglaterra un año antes de la toma de Granada todo está en textos llanos menos cuatro o cinco términos que son fácilmente adivinables nada más que por el contexto ¿Vale? si estamos hablando de las ciudades y aquí estamos hablando de cercar y de no sé cuánto ¿a qué ciudad se pueden estar refiriendo? Granada y poquito más que es lo que había entonces sobre todo cuando aquí menciona la ciudad de Santa Fe que la hicieron al lado de Granada justamente para tomarla donde dice que están construyendo ¿qué pueden estar construyendo en Santa Fe al lado de la ciudad que van a conquistar? una muralla una fortificación una fortaleza pocas posibilidades hay ¿Vale? y si este doce es Granada vale pues ya lo tenemos de manera que si os fijáis incluso sin saber nada del cifrado simplemente por el contexto las partes que no son no son importantes en sí nos dan mucha información sobre lo que puede estar sucediendo ya que el 88 sea o era fortaleza bueno sea fortaleza sea muralla sea lo que sea ya son pequeños detalles ¿Vale? bien como contrapunto el marido suyo Fernando de Aragón era el rey de un país que llevaba 100 años cifrando mensajes por todo sitio ¿Vale? y uno de los usuarios que mandaba mensajes cifrados a Fernando de Aragón era el caballero este el gran capitán Juan Fernández de Córdoba ya sabéis que lo mandó a Italia para defender los intereses españoles le dio la del pulpo a los franceses en 20 sitios y una de las cosas que hacía era mantenerlo mantener a sus reyes puntualmente informados de todo lo que pasaba ¿Vale? si os fijáis no se ve muy bien desde lejos pero esto es una parte de una carta de cuatro páginas todo cifrado todo símbolo todo por todas las todo perfectamente protegido hasta que aquí el buen señor bueno vamos a conseguir el beneficio de la duda el secretario de cifra de este buen señor viene aquí y la caga a lograr ¿Por qué? porque se pone a cifrarlo todo y en esa parte justo se cansa de cifrar y dice de manera y continúa cifrando ¿Qué puede venir después de las palabras de manera? ¿Qué? por ejemplo hay otras posibilidades pero vamos a probar ¿Con qué? pues resulta que efectivamente es qué con lo cual si es eso así significa primero que estos tres símbolos ya los tenemos ya han regalado tres símbolos al enemigo y son importantes uno que es una Q que ya saben que el siguiente es una U y luego te da una E las letras más frecuentes en español ¿Eh? de hecho aquí tenemos otra vez casi la misma repetición si os fijáis la Q esta y la Q esta primero se parecen demasiado a una Q de verdad y luego son símbolos distintos pues ya tenemos dos símbolos homofónicos para letra Q ¿Vale? lo que significa que este sistema puede estar bien usado o sea puede ser bueno si lo cifras todo puede estar bien pero si comete errores de ese tipo ya lo hemos fastidiado ¿Vale? y no solo lo hemos fastidiado para este mensaje sino que si conseguimos obtener la cifra los mensajes que vienen después tres cuartos de los mismos ¿Vale? las cifras estas de sustitución monoalfabética homofónica es decir sustituir una letra por otra y a veces por más de una se usó desde el siglo XV casi hasta ahora se usó la guerra civil española la guerra de la independencia de Napoleón la usaron un montón los franceses la usaron fatal para nuestra ventaja incluso en los años 70 no digo que lo usará este caballero pero ya sabéis quién no a Dios bien este es uno de los personajes que le dio más fama a Clint Eastwood y narraba la historia pues de un policía expeditivo en el San Francisco de los años 70 que luchaba contra este caballero un asesino de estos malos malísimos psicópatas que mata gente y hace de todo y que se llamaba Scorpio bien esta película salió en el 71 seguro que la habéis visto muchos de nosotros lo que quizá no sepáis es que un par de años antes había un asesino real llamado Zodia o el asesino Zodíaco que estaba causando estrago en toda la región de San Francisco y el sur de California justo un par de años antes de hecho está bastante modelado a imagen y semejanza de este caballero la diferencia es que esta final acabó con la resolución más no un 44 se acabó la peli y a Dios al malo y al asesino Zodíaco nunca se le castró de hecho incluso al día de hoy sigue abierto el caso en varios condados de California porque nunca se ha sabido bien quién es ¿por qué lo traemos aquí a colación? pues porque para darse a conocer aquí el caballero Scorpio mandó una carta que se publicó en todos los periódicos el asesino real Zodia también lo hizo pero mandó tres cartas que estaban cifradas ¿vale? esta es una de ellas como ahí son símbolos claro un asesino que está matando gente que te manda una carta cifrada enseguida se puso todo el mundo intentando cifrarla quienes lo consiguieron fueron un par de profesores de institutos de allí de California la cogieron y les vamos a ver si llegamos a alguna parte supusieron que era un sistema de este de sustitución con homófono supusieron palabras probables ¿vale? es decir ¿de qué puede hablar un asesino? un killer nos puede hablar de los asesinatos killings que han cometido y que le gusta matar kill y todo ese tipo de cosas es decir usaban palabras supusieron que usaban palabras de este tipo k-i-l-l-o-v-w-i-l-l que es el futuro en inglés ¿vale? que son palabras interesantes desde un punto de vista criptográfico porque una letra fue causada una vocal y dos letras que se repiten ¿eh? fijaos que esas dos letras que se repiten en ocasiones las repetía realmente y en otras ocasiones las usaban con dos homófonos que se iban repitiendo aquí y aquí en varios sitios ¿vale? yo lo he puesto aquí muy bien cuadradito porque sé la solución pero ellos lo que fueron es probando diversas posibilidades ¿vale? esto bueno, esto se supone que son los símbolos cifrados lo que pasa es que como no tengo tantos dibujitos lo han sustituido por letra ¿vale? pero de hecho es que probando vamos a ver si ha dicho esto vamos a ver si esto significa tal fueron sacando la clave al final la averiguaron y pudieron descifrar el mensaje ¿vale? por desgracia no sirvió para cogerlo porque era la típica comida de coco de yo soy muy bueno vosotros sois muy malos me voy a cargar a los negros ya os jodió y salió y etcétera pero todos típicos de París ¿vale? pero por lo menos se pudo ver lo que estaba diciendo y también hay una pequeña incógnita que todavía no se ha resuelto porque al final del mensaje aparece esta listra de letras que de momento nadie sabe lo que significa según ese descifrado deberíamos obtener esto o esto está cifrado con otro sistema o es un anagrama del nombre verdadero del asesino o bien lo estaba tomando el pelo no se sabe ¿vale? si queda si alguno de vosotros os apetece queda un segundo mensaje que mando algún tiempo después con unas cifras totalmente distintas ¿eh? y nadie sabe realmente ni en qué sistema está hecho he visto tesinas doctorales hechas en la Universidad de California estudios matemáticos con ordenador intentando ver palabras probables y todo nadie ha llegado a ningún sitio entonces una de dos voy a coger un sistema tan bueno que todavía se nos resiste o el tío no va a tomar el pelo o lo ha hecho realmente bien no se sabe ¿vale? bueno hasta ahora estos son ejemplos de bueno de que los sistemas descifrados son delos ¿vale? a veces se aprovecha de vulnerabilidades del cifrador bueno del usuario idiota pero bueno a veces se cansa a veces no se vienen las cosas ¿qué pasa con sistemas más modernos? bien pues un problema ya no hablo de sistemas de cifrar en concreto sino en general un problema que tiene un sistema cuando ciframos un mensaje es que al principio y al final el encabezamiento y el final suele ser muy estereotipado ¿vale? yo tengo un tacho así de fotocopia de cartas a Felipe II y a Carlos V siempre empieza de la misma manera siempre acaba de la misma manera ¿eh? vuestra excelencia majestad no sé cuántos besos sus pies claro si tú sabes lo que hay al principio y lo que hay al final ya conoces el texto llano puedes usarlo como palabra aprobable ¿qué se nos ocurre para intentar evitarlo? pues poner lo que se llama relleno o pan es decir algunas palabras que no significan nada al principio y al final ¿vale? necesario es que esas palabras no signifiquen nada no sean parte del mensaje porque si no la podéis ganar como la hizo el pictógrafo del almirante Halsey en 1944 bueno para no enrollarme demasiado mientras estaban los aliados conquistando París ganándose la gloria echando a los alemanes y tal a medio mundo de distancia Natasus dijo eso de Wolverine y volvió con toda la flota montó aquí en el centro de las Filipinas unas playas de invasión puso marcos por supuesto flotas enteras para protegerlos los japoneses que lo vieron dijeron vamos a tomarle el pelo a ver si los pillamos dividieron su flota en tres una arriba a la norte y otra a la sur para llamar para engañar a todos estos barcos que fueran a perseguir dejaron esta zona los americanos de guardecida y luego vino una tercera flota por aquí y empezó a atacar a las fuerzas de invasión bien al norte el almirante Halsey fue a toda marcha no sabía lo que estaba pasando y cuando ya estaba a punto de enzarzarse contra las flotas japonesas y de hundirla empiezan a llegarle mensajes de aquí de que quizás las cosas no están yendo muy bien ¿vale? tenía empezado a tener sus sospechas la cosa no iba bien pero bueno él seguía con sumisión y en un momento dado le llegó un mensaje que cambió todo era un mensaje del alto mando preguntándole dónde estaba la fuerza de tareas 34 que era la que tenía que estar aquí protegiendo las playas de invasión ¿y cómo se mandó el mensaje? pues traducido viene a ser una mensaje bien la parte blanca es el indicativo de llamada es decir de dónde viene a dónde con copia para este para la información de no sé cuánto la letra G y R indican el principio y el fin del mensaje el mensaje en sí es esta parte azul ¿dónde está? repito dónde está la fuerza de la tarde 34 y la parte roja es R y L que en principio no significa nada ¿vale? esto se puede traducir como yo sé el pago trota en el agua y esto el mundo se maravilla y aquí es donde hubo un problema por favor The World Wonder el mundo se maravilla es por lo visto parte de un poema de Alfred Tento sobre la carga de la brigada ligera la batalla de Balaplava de la que se cumplían justo 90 años por lo visto el que cifró el mensaje se le dio por poner una parida histórica y dijo bueno pues pongo esto el mundo se maravilla no pasa nada pero luego lo borro problema cuando el descifrador recibió el mensaje mantuvo estas tres palabras porque pensaban erróneamente que eran parte del mensaje y resulta que The World Wonder se puede traducir como el mundo se maravilla pero también se puede traducir como el mundo se pregunta o se pregunta todo el mundo es un poco más o menos de manera que llega la unidad de Halsey a punto de empezar la batalla le manda un mensaje de los jefajos que dice el mundo se pregunta dónde está la fuerza 34 y si estáis casados o tenéis padres o tenéis hijos o habéis tenido contacto humano con alguien alguna vez ya sabéis que una palabra una entonación un natiguillo cambia enteramente el significado de un mensaje ¿vale? no es lo mismo que te digan ¿has bajado la basura? a que te digan ¿has bajado la basura? entonces cuando llega el almirante Halsey ya en tensión con toda la elestre de la batalla y le llega un mensaje y dice ¿dónde está la fuerza 34? se pregunta a todo el mundo pues claro lo que era una petición de información parecía como un reproche un poco como casi como estilo fila como diciendo ¿que dónde está la fuerza 34? que aquí están masacrando las tropas de invasión y yo no miro a nadie ¿vale? pues según cuentan la que montó Halsey cuando recibió el mensaje fue de oro o sea los tacos que soltó podían haber barrios del mapa las flotas japonesas enteras se puso como un guardia marina de cuarta fila tiró la gorra llamó de todo a todo el mundo rajando ¿qué bien coño son esta gente para decirme a mí por arriba o abajo? y en el calentón tomó la decisión más inútil de todas y era coger a todos los barcos suyos y decir venga media vuelta y con qué era útil abajo ¿quieren que le ayudemos? pues le vamos a ayudar sabiendo que esta flota se le iba a escapar y que de todos modos iba a llegar demasiado tarde para hacer de luz y efectivamente los barcos suyos llegaron demasiado tarde para jugar un papel ahí con lo cual una decisión un mensaje que podía haber tenido un significado se tomó como un mensaje con un significado totalmente distinto ¿vale? y una acción que se podía haber tomado inteligentemente pues en el calentón del momento que es además que cuando nos calentamos nos enteramos y no siempre tomamos las mejores decisiones y eso pasa a vosotros me pasa a mí le pasa a los almirantes le pasa a todo ¿vale? ¿por qué el descifrador de Halsey no vio que el mensaje se terminaba aquí? pues somos humanos somos idiotas somos lo que vosotros queréis pues bueno todos son ejemplos del pasado ¿verdad? ¿eh? pasa una granidad Isabel la Católica me podéis decir venga Arturo que estamos ya en el siglo XXI tenemos ordenadores sistema automatizado este tipo de cosas ya no pasan ahora las cosas se diseñan bien se hacen bien y te meto un protocolo de cifrado de 1024 y te quedas tímido ¿eh? ahí ya no hay posibilidad de error bueno ahora llega el momento donde empiezo a asustar a las botas no porque seguro que no tiene o sea que no tiene móvil pero seguro que todos vosotros tenéis móvil y usáis móvil ¿verdad que sí? bueno el móvil ya es una cosa tan normal que parece que no hubo existido un mundo antes de los móviles pero cuando se empezaron a diseñar pues aparecieron nuevos problemas el primero es si yo tengo aquí el móvil y allí está la antena la comunicación entre una y otra es como una comunicación por radio va sin cifrar y de hecho hubo bastantes follones con el primer sistema de telefonía analógica MobileLine porque como era como una radio pues alguien ponía un escáner pillaba la frecuencia correcta y pillaron a líderes políticos pillaron a todo el mundo hablando la verdad es que se montó un pollo gordo después de eso cuando se diseñó el sistema GSM como era digital y decían vamos a meter cifrar para evitar ese problema y también hay que resolver un segundo problema y es que antes cuando alguien llama pues llama desde el teléfono que está atado con una cuerda a la pared ha puesto la compañía telefónica y la compañía telefónica ya sabe alguien tiene que cargar la factura aunque vive en la casa que la han cargado y que coge el teléfono lo descuelga y lo usa pero cuando estás con un móvil pues está en cualquier punto del país ¿vale? ¿cómo sabe el sistema dónde está y que tú eres el usuario legítimo y que no lo es el otro? pues hay que currárselo un poquito bueno pues el sistema simplificando mucho va a ser el siguiente supongamos tres elementos el móvil la estación base es decir la antena más cercana y todo el resto del sistema los sistemas conmutadores los cables los centros de conexión son todo lo demás todo el resto nada lo que se hace cuando intentamos contactar con el sistema es mandar un mensaje declarante de hola soy yo ¿vale? la antena no tiene idea de quién es así que dices espera un momento oye que aquí hay alguien que dice que es él ¿qué hago? y el sistema como respuesta manda un paquete de datos mejor dicho tres paquetes de datos uno de ellos es la clave de cifrado que se va a usar luego si todo va bien y si convencemos al sistema de que yo soy yo y luego otros dos que sirven como una especie de desafío ¿vale? es decir el sistema lo que hace es mandarle un reto al móvil como un acertijo que solamente el móvil puede responder entonces el truco es el siguiente manda un paquete de datos aleatorios al móvil el móvil saca su clave porque cada móvil cada bueno cada móvil cada así cada tarjetita así tiene una clave metida dentro que solamente hay dos copias una en el móvil y otra la red en un sitio protegido y que es lo que hace que nuestro móvil sea nuestro móvil muy bien pues lo sacamos cogemos ese paquete de datos le metemos un algoritmo de autenticación que se llama A3 coge estos dos datos y saca una respuesta R ¿vale? digo esta es mi respuesta y también crea una clave de cifrado por si luego nos dejan llamar por teléfono muy bien pues mandamos ese ese reto al teléfono a la red a la red a la estación base y esa antena dice compara el R1 y el R1 y dice a ver ¿son iguales? si lo son significa primero que este móvil es realmente el móvil que se supone que tiene que ser es decir soy yo y no hay otro segundo que esta negociación es la que se está llevando a cabo ahora y no hace 3 días porque si no usamos este paquete de datos aleatorios ¿sabéis que puede pasar? pues que yo estoy haciendo esta transferencia de datos intentando convencer al sistema de que yo soy yo tengo éxito y dentro de mi día ahora alguien que ha puesto la oreja y ha estado grabando toda la comunicación la repite otra vez para hacerse pasar por mí entonces sería un poco como si yo me voy a a Arabia y veo a Alibaba delante de la cueva diciendo ábrete sesamo y la cueva se abre yo no sé no sé árabe yo luego decí jamalají jamalajá no sé lo que significa pero yo sé que el tío ha dicho jamalají jamalajá pum y la puerta se abre si yo vengo mañana y digo jamalají jamalajá sigo sin saber lo que significa pero la puerta se abre que es lo que yo quiero entonces si grabamos toda esta conversación y la reproducimos luego podemos engañar al sistema para evitarlo es para lo que se ha creado este paquete de datos aleatorios la siguiente vez que intentemos contactar usa otro paquete de datos distinto de manera que nadie pueda grabar la conversación de uno e intentar usarla a su beneficio bien pues si está de acuerdo dice muy bien eres tú podemos empezar a hablar bueno pues este sistema una de las cosas que ha hecho es crear la clave de cifrado que también ha creado el sistema la usamos este es un algoritmo de incristación normal y corriente y la conversación desde aquí hasta aquí ya va totalmente protegida vale va cifrada de manera que nadie puede entender lo que nosotros estamos diciendo y el sistema ya sabe quienes somos y alguien mete en la factura etc que no son R1 y R2 iguales pues el sistema ya sabe que hay algo más no sabe que pero hay algo más la respuesta cual es pues o bloquear la tarjeta del móvil o exigir otro intento o llamar a la gente o las pistolas ya lo que diga la gente bien sistema sencillo se lo toman los sólidos un esquema de pruebas de fallos una apariencia todo muy ¿qué puede salir más? pues vamos a empezar a hacer la lista ¿cuánto tiempo tenemos? vale estamos ya en rellas pero bueno tenemos en primer lugar los problemas criptográficos puros y duros se supone que esos algoritmos el A3 y el A5 son buenos ¿vale? y resulta que no lo son ¿por qué? porque se reunieron un conjunto de gente en una habitación oscura bueno iluminada pero cerrada y dijeron vamos a inventar un algoritmo de autenticación entre nosotros que somos muy listos y vamos a mantener los detalles en secreto para que nadie los conozca y si nadie sabe cómo es el sistema el algoritmo nadie lo puede reventar bien primer error tú no puedes hacer algo en secreto y esperar que se mantenga en secreto ¿por qué? pues porque hay gente que habla hay filtraciones en internet hay técnicas de ingeniería inversa que te permiten reconstruir este algoritmo ¿vale? y uno de los principios básicos en criptografía es la seguridad del sistema tiene que dependerte de la clave no de ningún entresijo de ningún mecanismo secreto porque ese mecanismo secreto lo van a acabar averiguando así que enséñalo al mundo que lo vean y que lo intenten si a pesar de eso no consiguen romper el sistema pues tu sistema se usa pues no pues se reunieron en una habitación entre ellos y dijeron pues es secreto no te lo decimos ¿vale? y segundo problema hacerlo entre un grupo cerrado porque seguro que esta gente contrató los mejores criptógrafos que pudieran encontrar pero por muy listos que sean ellos serán más listos que tú que yo y que 20 más pero no van a ser más listos que todos los demás criptógrafos del mundo así que en cuanto este sistema sea conocido todos los que se ganan la vida con este dicen ah vamos a ver cómo es este sistema van a destripar y a lo mejor a uno descubre falta y para guiarlo resulta que este algoritmo de autenticación no es un algoritmo en sí es cualquier cosa que me haga este aparte es decir es como si os vaya a comprar un piso que enseña el promotor los planos y os dice bueno y aquí va tal y aquí va una caldera de tantos litros por segundo tal no sé cuánto pongan ustedes la que quieran o si no les pongo yo una que tengo aquí de 6 claro vosotros me imagino que tenéis muchas cosas mejores que hacer quizás poner la DSL comprar los muebles todo eso para poner sabes calderas y no sabemos de calderas yo no tengo ni idea de que caldera es buena y que no es buena así que coge el promotor y digo esta es buena me dice usted que está que tiene usted aquí que pone de serie buena pues pónganme usted eso eso es lo que hicieron esta gente el algoritmo que inventaron esta gente como como regalo como el disco que te dan de regalo con la cadena musical uno que se llama con 128 dijeron mire pueden ustedes usar este o inventarse el que ustedes quieran las telecos todas prácticamente sin excepción dijeron bueno nosotros no tenemos criptografía pues no sabemos de eso ¿este algoritmo es bueno? sí con lo cual todas las telecos usaron el mismo sistema de manera que cuando los criptoanalistas empezaron a comerse con patatas este algoritmo todas las operadoras sufrieron el problema si uno hubiera puesto un sistema distinto se podía haber salvado y efectivamente desde el principio ya desde el 98 estamos en 2012 se descubrió una forma para con más o menos tiempo con más o menos recursos y tal poder extraer la clave esta que ha subido el móvil ¿eso qué significa? que cualquiera que coja esa clave y la inserte en otra tarjeta así acaba de clonar el móvil algo que se supone que no debería poder suceder sucede de manera que yo puedo estar hablando con mi móvil otro tío en el piso de al lado puede estar usando mi misma tarjeta de móvil y el sistema ni siquiera era capaz de distinguir que había dos móviles pero la misma clave hablando al mismo tiempo se suponía que no podía pasar porque nos vamos a molestar en ponernos a averiguar esas cosas ¿vale? y hubo una epidemia de clonar o de móviles así ahora ya han inventado otros trucos copiados de la de la industria de tarjetas de crédito para intentar evitar esos fraudes pero el hecho es que como te trinque en el móvil y alguien que sepa decida decida pasárselo bien te va a meter un fast-trunk en otro y a lo mejor ni siquiera te das cuenta ¿por qué? porque ese que te ha robado el móvil a lo mejor a las dos horas te lo devuelve mira, he encontrado el móvil es tuyo uy, sí, muchas gracias gracias, gracias el otro se lleva la copia de tus claves para usarla cuando le dé la rata segundo problema el algoritmo descifrado se llamaba 5 bien, este tiene tela también porque dice las viejas o sea, dice una leyenda urbana que en los años 90 había una cuna entre los países de la OTAN por ver cómo iba a ser este algoritmo ¿por qué? porque los franceses los ingleses toda esta gente a la que le encanta poner la oreja tenga permiso no querían que el algoritmo fuera débil que en apariencia fuera potente pero que ellos estudieran algún truquillo para poder descifrar los alemanes que tenían todo el bloque del este al lado decían yo no me fío de los rusos a mí dan un algoritmo potente para que esta gente no pueda descifrar las llamadas de ese serie hubo ahí una pelea entre ellos los alemanes perdieron por una vez en su vida y bien como resultado pues se adoptó un sistema de tricula francés que en apariencia era bueno pero que como se descubrió después tenía más agujeros con que esos grupos ¿vale? se supone que tiene una clave de 64 bits ahora lo consideramos pequeño en aquella época era bueno pero la práctica es muy mala primero por la construcción que tiene hay un ataque conceptual que requiere más o menos recursos informáticos pero que es como un ataque como si fuera una tabla de 40 bits la de 64 ¡ah! segundo cuando analizaron este algoritmo una de las cosas que más le llamó la atención a los que lo estaban estudiando estudiando esos 64 bits 10 de ellos siempre eran cero en todos los móviles del mundo ¿eh? alguien lo había ajustado para que el sistema fuera 1024 veces más sencillo de reventar que en teléfono ahora la gente empezó a decir estos que están pinchando los móviles porque si no ¿qué sentido tiene? no tenía ningún sentido pero incluso en eso o sea incluso suponiendo que la clave fuera perfecta que los 64 bits funcionaran perfectamente esto acabó filtrándose y de hecho si hoy día llamáis a la CSM Association y le pedís una copia del algoritmo A5 os van a decir lo siento pero es que es un secreto es un algoritmo propietario y no se lo podemos dar a no ser que usted firme un acuerdo de confidencialidad los crujimos vivos si dice una sola palabra etc. y ustedes le pueden decir pero oiga que esto lleva 15 años en internet y ellos le van a decir yo no sé lo que usted ha encontrado en internet pero nosotros no tenemos constancia de que nuestro algoritmo esté fiestrado en internet es decir se hacen los longies todo el mundo sabe lo que ha pasado por supuesto pero ellos siguen con la ficción de que no, no el algoritmo es estupendo porque se lo digan a toda esta gente que se empieza a comer con patatas los algoritmos de este tipo primero la versión de exportación se suponía que los países occidentales y Estados Unidos éramos los únicos privilegiados que podríamos usar criptografías fuertes si Saddam Hussein o el de Corea del Norte o los de Sudáfrica o cualquier otro país quieren usar este sistema le vendían una variante que todo el mundo sabía que era mucho más débil porque si no no se lo venderían y efectivamente alguien analizó el sistema y vio que esto era pues como tener 16X de fuerza aquí eso y nada 2000 curiosamente los norteamericanos las telecos norteamericanas estuvieron usando este sistema hasta por lo menos 2007 ¿por qué? aquí está y aquí en Europa que estábamos muy bien protegidos pues muy bien un ataque otro ataque otro ataque otro ataque otro ataque y al final de todo ahora resulta que cualquiera con dos dedos de frente y que sepa manejar un ordenador te puede pinchar el móvil empezaron las telecos se fueron defendiendo al final al principio dijeron bueno es que esto es un ataque teórico no tiene aplicación práctica llega el siguiente tío lo refina y lo hace práctico bueno vale es práctico pero requiere muchísimos recursos informáticos llega otro te lo hace más fácil ¿qué te dice la industria? bueno sí vale es más sencillo pero los ladrones no son tan sofisticados seguro que ellos no saben llega otro te hace un programa de descifrado te lo pone en internet te dice mira pincha aquí y ya lo tiene y ya la respuesta mágica de esta gente dice bueno pues eso es ilegal como lo haga va a hostiar a cárcel con lo cual la seguridad criptográfica que nos decía Cruz Naya en el 95 que era fantástico maravilloso en la práctica dices que no que no y que no como el padre que le dice al niño que no tienes que hacer esto se pone a argumentarse y al final acaba para decir ¿por qué lo vi? pues exactamente igual y esto es solamente lo que son los algoritmos es decir el criptoanálisis los detalles sutiles de los algoritmos de hecho curiosamente uno de los criptógrafos que analizó esto dijo he tenido tanto éxito criptoanalizando este sistema porque es curioso este sistema tiene fallos fallos tontos pero resulta que si combino este fallo tonto con este fallo tonto y con este fallo tonto y cada tres días sale este otro fallo tonto pum el sistema se viene abajo hay muchos fallitos tontos que parece que no son tan fallitos bien y esto son los algoritmos vamos a ver que pasa con el usuario y con todo el resto del sistema porque aquí lo único que nos estamos preocupando es de la llamada entre este punto y este de la autenticación es decir nos estamos centrando solamente en una pequeña parte del problema pero asegurar toda la red de telefonía móvil no lo hemos hecho todavía y hay muchas vías de de ataques de mucha vulnerabilidad la primera recordad que con la dictografía hemos conseguido hacer una llamada cifrada desde el teléfono hasta la antena más cercana la mitad que nadie pueda escuchar pregunta ¿por qué no se puede mantener cifrada en el resto de la línea? desde aquí hasta la antena de telefonía móvil de nuestro destinatario todo el camino la llamada va sin cifrar aquí la decís cifra y aquí va a el texto llano cualquiera por aquí puede poner la oreja y pinchar perfectamente pregunta ya que te has molestado un cifra ¿por qué no cifras todo el camino? a nadie se le ocurrió ¿vale? a alguien le dijeron este tramo vulnerable arréglamelo pum arreglado y el resto del sistema como no entraba en el contrato pues nadie se molestó con los americanos dijeran tú no te preocupes déjame a mí y cuando digo los americanos digo los americanos los fraseses los ingleses los españoles los brasileños todos los que tengan capacidad de interceptación ¿verdad? porque parece que no pero no sé por qué pero a los estados no les gusta que nosotros protejamos nuestra información en este caso han hecho una excepción pero para el resto seguimos igual segundo problema cuando hemos nos hemos autenticado nosotros hemos convencido al sistema de que nosotros somos nosotros ¿vale? yo me pongo yo le doy al botón del móvil y le demuestro al sistema que yo soy bueno que este es el móvil y el asturo quirante pero yo no tengo ninguna garantía de que esta antena de telefonía móvil sea la antena de telefonía móvil de mi operador no tengo ni idea de quién hay en este lado porque yo me he me he identificado he sacado mis credenciales pero este no he sacado las suyas lo que significa que si alguien tiene conocimiento técnico para crear una estación de telefonía móvil falsa se puede hacer pasar por mí y no es que pueda la policía americana me imagino la de otros países lo que pasa es que los americanos son más bocajas y lo largan más tienen unos sistemas llamados stingrays que son precisamente estos si tú quieres controlar el teléfono de un sospechoso no te metes aquí en plan película y empiezas a pinchar cables nada de eso simplemente te montas la estación base falsa le haces creer a este que tú eres la estación auténtica retransmites los mensajes al resto de la red para que no sospeches pero como tú controlas la estación tú lo puedes decir al sistema que cambia una clave más sencilla o que transmita sin cifrar y el malo está hablando tan tranquilo se cree que está seguro y con quien está hablando es con el tío de FBI lo cual no es malo si es el FBI o si es la policía pero es que puede ser cualquier de los buenos de los malos de los que sean tercer problema recordad que para la verificación lo que yo llamo el resto del sistema manda unos paquetes de datos para que aquí la estación los procese y ve estos paquetes de datos van sin proteger en absoluto eso significa que cualquiera puede llegar sustituirlos por otros y nadie se entera es decir posibilidad de subversión más allá de la zona que hemos protegido la zona desprotegida es casi infinita más problemas la falta de flexibilidad aquí del sistema si este algoritmo o el otro o cualquier otro sistema falla llevamos por las galletas se lo come se ha comido las galletas no hay galletas de repuesto cuando se vio por fin que el algoritmo de cifra era débil y que el algoritmo de autenticación era débil tardaron años en sacar un reemplazo todos esos años que se pusieron negándolo todo estaban cogiendo a sus cristales inventando otro inventando otro y no se dieron mucha prisa o si vemos este problema o si vemos este fallo o si vemos este fallo todo esto es muy difícil ahora de corregir lo puede hacer cuando estás diseñando el sistema pero cuando ya está diseñado tapar todos esos agujeros es prácticamente imposible es decir el sistema es muy poco flexible ante fallos ante vulnerabilidades ante cualquier tipo de ataque ¿vale? y por decir un fallo más que tampoco quiero yo defenderme demasiado lo que se llama el acceso legal ¿eh? la policía siempre tiene que tener acceso a cualquier cosa y de hecho las redes de telefonía móvil de tercera generación tienen muchísimos más sistemas de protección de estos los protegen casi todos pero tienen unos circuitos especiales para que si llega al play y ordena que se pinche ese teléfono pues el teléfono se pueda pinchar eso no existía en la telefonía TSM por lo cual tuvieron que improvisar sistemas nuevos y claro un sistema nuevo ahí encajado no siempre va bien a veces tiene fallos de hecho hubo un escándalo en los años 2004-2005 en Grecia porque estaban descubrieron que estaban pinchando teléfonos del primer ministro para abajo todos los que quise un montón de altas personalidades estaban siendo pinchadas cuando se dieron cuenta que se dieron cuenta de rebote dijeron vamos a ver qué diablos pasa aquí bien pues resulta que Vodafone Grecia tenía unos circuitos especiales con un software especial para el acceso legal de manera que si un país lo pide pues se le instala problema eso hay que pagarlo Grecia no lo quería pagar de manera que el sistema no se usaba pero ahí está listo para ser activado cuando hiciera falta alguien no se sabe quién ni cuándo ni cómo soltó un montón de billetes a alguien no se sabe bien quién ni cuándo ni cómo para que activara ese sistema de manera que un particular no sabemos quién estuvo usando ese sistema y los billetes le permitieron dos cosas uno usar una vía reservada a las fuerzas policiales y segundo meter un software especial que borraba las acuerzas de hecho el único conocimiento el primer conocimiento que tuvo la gente de esta es cuando hubo problemas a la hora de facturar había gente que mandaba SMS se los cobraban doble empezaron a protegerse el servicio atención al cliente se fue al servicio técnico el servicio técnico se fue al otro ¿qué pasa aquí? y al final se descubrió todo esto es decir que durante casi un año no tengo ni idea de qué no lo sabemos ¿vale? de hecho hubo una investigación judicial pero no llegó a ningún sitio un ingeniero que era sospechoso de haber activado los sistemas se suicidó en su casa misteriosamente el hecho es que no se sabe pero alguien un rival político una mafia del este los americanos los rusos los clinkos no lo sé pero alguien ha estado usando algo privilegiado algo que tenía solamente las fuerzas legales para poder usar y la usa para su para su beneficio ¿qué significa? que incluso cosas diseñadas para ser usadas bien pues si te viene el tío con la llave inglesa en plan dame la clave te rompo la llave inglesa en la cabeza se viene ahora ¿vale? ya os digo los sistemas de telefonía la tercera generación son fatales de reventar pero a pesar de eso tienen su falta pero se han aprovechado de que durante muchos años los del sistema de telefonía CSM vamos a decir la han cagado una, otra y otra vez ¿que ha fallado la criptografía? sí han fallado los algoritmos han fallado el modo en que se crean las claves han fallado el modo en que el sistema se intenta proteger han fallado de todo ¿vale? la pregunta si alguno de vosotros tiene como como contraseña del PIN 1, 2, 3, 4 porque no me vais a decir la verdad si alguno lo tiene estará diciendo voy a cambiarla en cuanto no se dé cuenta nada o sea que si os pregunto ¿alguien tiene 1, 2, 3, 4? nadie lo va a decir lo que significa que soy idiota alguno de vosotros y además me decís ¿cuántos de vosotros sois idiotas? en promedio aquí podemos hacer cálculos estadísticos ya sabéis que la estadística nos dice que si yo me he comido dos pollos y tú no en promedio no hemos comido un pollo ¿vale? bueno pues en promedio se puede calcular que gente usa que tipo de contraseñas para el PIN ¿vale? no hay estudios directos pero ha habido muchas filtraciones de contraseñas de servicios web en los últimos años se han filtrado millones y millones de contraseñas esta misma mañana estaba leyendo Twitter mensajes de Twitter diciendo que Twitter ha avisado a un montón de gente que cambia las clases ¿por qué? porque se les ha colado a alguien y les ha robado los contraseños bien pues una empresa llamada la otra genética hace unos meses dijo bueno ¿por qué no cogemos todas estas bases de datos? seleccionamos los que hayan usado contraseñas que sean solo cuatro números cuatro dígitos la idea es que el que haya usado cuatro dígitos para acceder a un servicio web lo mismo lo usa también para el PIN del teléfono o para el del cajero automático y eso nos permitiría ver más o menos qué porcentaje de gente usa qué clave sea una más probable que otra cosas por el estilo bien teniendo en cuenta que un PIN de un móvil por ejemplo tiene 10.000 posibilidades y por lo tanto la posibilidad de elegir uno en concreto es de un 0,01% ¿qué porcentaje de usuarios creéis que han usado el 1,2,3,4? así por encima más que un 0,01% eso es la segunda bueno esta gente hizo cuenta y resulta que el porcentaje de usuarios que usa 1,2,3,4 no es 0,01 sino prácticamente el 11% uno de cada nueve usa la contraseña más tonta del mundo como un huerto y el 6% usa la segunda contraseña la tercera contraseña más tonta del mundo la segunda para mí es esta ¿esto qué significa? que un ladrón que coja un móvil y diga voy a ver si me ha tocado si me ha tocado la lotería ya sabéis que tiene tres intentos antes de que se bloquee el móvil ¿vale? pues en vez de tener tres posibilidades entre 10.000 tiene una probabilidad del 20% de acento solamente con esto y aquí no juega la lotería con una probabilidad de éxito del 20% ¿vale? la primitiva tiene probabilidades de éxito muchísimo menores oye tengo una probabilidad de 5% de... eso es de Estados Unidos ¿eso es de muchos países? ¿de muchos países? ¿y España se puede utilizar el 1111? vamos a poder, puede pero no se recomienda en los primeros teléfonos no se podía no no, porque estaba asociado todo lo que empezara por 1 acababa bloqueándose porque estaba asociado al número 112 que era el número de emergencia en Estados Unidos es el 911 ahí me has pillado lo reconozco ¿vale? estos son datos de muchos países del mundo porque son filtraciones de servicios pues yo que sé de la web LinkedIn por ejemplo que es a nivel mundial pues todas las contraseñas en los teléfonos antiguos cuando tú tecleabas la clave cualquier número te aparecía un asterisco salvo si pulsabas el 1 ¿por qué? porque tú sin... sin nada puedes marcar el 112 no puedes marcar en un teléfono sin necesidad ni siquiera de tener tarjeta pues mira a lo mejor eso nos salga un poquillo de la tontería en este país no lo sé me ha pillado de nuevo ¿no? pero a nivel global ya habéis visto cómo va a acosar hay algunos es curioso porque hay algunos números que llaman la atención los que quieran ser muy listos y ir más allá del 1, 2, 3, 4 del 1, 1, 1, 1, 1 dicen voy a usar dos números ¿eh? del tipo A, B, A, B 1, 7, 1, 7 3, 0, 3, 0 pues las combinaciones de ese tipo son 18% ¿eh? mensajes por ejemplo este es curioso porque dice el 1, 4 aquí no son ahora mismo el 1, 4 número de información de no sé qué ¿vale? pero no tiene nada que ver resulta o sea el autor del estudio este dijo ¿cómo es posible que este sea el séptimo número más usado que tiene de especial? el sexto perdón y alguien hizo ver que si tú dices 1, 4 en coreano suena muy parecido a una palabra coreana que significa ángel o sea tú lees y estás leyendo algo como ángel bueno a lo mejor por eso por las oportunidades culturales la gente tiende a usar más ese número lo que sí resulta por ejemplo raro es este que es el que se usa el mixtesimo primero más frecuente ¿qué puede tener de especial el 2,518? ¿vale? seguro que un montón de gente se le encendió la bombilla y dice ya está es un número no predecible es muy fácil de recordar pues ¿cuál es el truco? el truco es que si os vais a un teclado marcar el 2,580 ¿qué pasa? a tratarse de complicación ¿vale? es decir y a partir de ahí los que hayáis elegido combinaciones y pues pim, pim, pim y seguro que así no se me olvida ¿de acuerdo? seguro que así no se te olvida y al ladrón que vaya a intentar reventar tu móvil tampoco es decir el usuario idiota raro y voy a ir cortando aquí porque realmente si empiezan las de contrasen el usuario idiota es que no para si acaso nos puede valer la ya sabéis que mal de mucho consuelo de tonto nos puede valer el consuelo de incluso las empresas más listas y más tecnológicas del mundo también meterla a la mano ¿vale? ha habido filtraciones del Instituto Americano de Ingeniería Electrónica de gente de la NASA que tú te pones a analizar las contraseñas un poquito mejores que estas son pero por poco más ¿vale? e incluso cuando una empresa tiene que mantener secretas las claves también lo ha hecho muy mal hace unos días descubrió que se habían descubierto las claves de la Playstation 3 ¿qué significa? que todo lo que Sony os diga que podéis hacer o que no podéis hacer o que debéis hacer con vuestra Playstation 3 lo podéis deshacer vosotros es decir la orden maestra la clave maestra que tiene Sony para saber quién entra a la Playstation Network quién tiene acceso a esto quién ha usado un firmware incorrecto quién está usando un juego pirata a quién hay que cortarle el acceso por lo que sea todo está controlado por una contraseña súper secreta súper protegida hasta allá ¿vale? los discos en DVD ¿por qué se pueden copiar y repear discos en DVD? pues porque las contraseñas los sistemas pictográficos los han barrio cuando llegaron los discos a estos Blu-ray nuevos tienen unos sistemas de protección alucinantes una clave que protege otra clave que protege otra clave que protege un sistema donde hay dos partes de la clave que se combina con una película 007 ¿vale? pues la gente se la ha arreglado os he dicho que el usuario medio es idiota hay algunos muy inteligentes hay de todo algunos muy inteligentes y dicen vamos a ver si he encontrado una clave tiene que estar en algún sitio el disco me la han escondido muy bien pero seguro que la encuentro y la nada va a encontrar todas las claves del sistema de protección de los Blu-ray de los HDDVD que ya no existen de los DVD de Playstation de la Wii de todo lo que vosotros queráis siempre va a haber que alguien quede un poquito ¿eh? o sea que hay que tener cuidado porque el usuario es idiota en promedio pero ojo que se come dos pollos no es idiota es más listo que el otro ¿vale? así que definitiva hay que tener cuidado si me permitís voy a terminar ya tenemos casi una hora voy a terminar con un detalle con un pequeño ataque que me gusta mucho porque es una cosa muy sutil ¿eh? es decir es como una típica película cuando tienes que meterte en la guarida del mal o de las puertas son inmensas y tienes 20 guardias armadas no te metes por ahí ¿por dónde acabas metiéndote? por aire acondicionado ¿eh? si no existieran los conductos de aire acondicionado habría que inventárselo o te esconden en una caja o te inventas cualquier rollo raro pues este es un sistema de vamos a pasar de asustaros con los mobiles a asustaros con los cajeros automáticos ¿eh? espero que esto ya lo hayan lo hayan corregido ¿eh? pero vosotros de todos modos probad a ver vamos a ver la idea es la siguiente tenemos un elemento que no es esencial en la seguridad del sistema y que alguien lo ha conseguido lo ha conseguido su vertigo para obtener información la idea es la siguiente ¿cómo? vosotros metéis el pin en el cajero y os dice si es el corrector ¿cómo sabe el sistema cuál es el pin correcto? lo calculo ¿vale? coge un algoritmo descifrado le aplica el número que viene grabado en la tarjeta una clave súper protegida y sale una salida y los cuatro primeros bytes son la contraria son el pin el problema es que los bytes están en no están en base 10 sino en base 16 en esa decimal entonces una y dos o ponemos un teclado con 16 números o simplificamos las cosas al usuario ponemos nuestros 10 números de siempre y convertimos esto a algo decimal y para convertirlo se usa lo que se llama una tabla de decimalización es decir se convierte cualquier número de estos en el que hay algo el 3 pues no se toca se convierte en 3 el F se convierte en 5 el 4 se convierte en 4 la A se convierte en 0 así que el pin auténtico nuestro en lenguaje cristiano por así decirlo es 3540 bien este es un sistema accesorio no era necesario está simplemente diseñado para facilitarle la vida al usuario y puesto que era una cosa tan accesoria que no no era parte de ningún sistema de seguridad ni nada pues los diseñadores no le prestaron mucha atención de hecho aquí podía haber puesto cualquier salida se inventaron la más sencilla y con esa abató perfectamente ahora a nadie se le ocurrió que como el sistema no importa nadie lo protegió y a nadie se le ocurrió pensar que si tú una cosa no la proteges la puedes copiar la puedes borrar la puedes cambiar y un listillo se le ocurrió decir vamos a cambiar esto a ver que pasa y se inventó el siguiente truco cogió un sistema le metió la contraseña 0000 y vio a ver que pasa ya sabéis que después de tres intentos vienen los chicos de las pistolas pero supongamos que no sea así supongamos que podemos probar todos los pines del KG para hacerlo mediante fuerza bruta teníamos que decir 0000 ¿es la contraseña? no 00001 no 00002 y así en promedio metes por lo menos 5000 números lo cual es muchos números pues a alguien se le ocurrió decir bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a probar 0000 pero voy a ir cambiando esta salida por esta y luego 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 por esta y en cual esa salida se hicieron de forma que cada vez que el sistema decía sí de acuerdo era porque el número que había aquí arriba no formaba parte de la clave pero cuando había un fallo con la construcción de esa salida esos fallos sucedían siempre cuando aparecía uno de los términos de este pin de manera que cada vez que el sistema me decía fallo lo que realmente me está diciendo es el pin contiene la letra el pin contiene el número 3 el pin contiene el número 4 el pin contiene la letra F es decir me está diciendo de qué número está compuesto el pin ¿te parece mucho? a ver si conocéis un juego que se llama Mastermind un juego de mesa muy popular hace unos años donde una persona tiene cuatro clavijas de los colores que él tiene lo ha elegido como él quiere y el otro no los conoce los tiene tapados y el otro tiene que intentar deducirlo ¿cómo? poniendo combinaciones de clavijas de colores para cada combinación el defensor digamos coge una clavija blanca y negra que le indican primero si ha acertado en algún color y luego si ha acertado en algún color en algún punto y a partir de esas combinaciones el atacante tiene que intentar deducir qué es lo que tiene el otro pues esta es una situación bastante parecida aquí en vez de ir probando todos los pines uno por uno ir probando estas tablas me está diciendo ¿el número uno es parte de la clave? sí el número dos ¿es parte de la clave? sí, no es decir con 16 intentos ya sabemos qué números forman la clave sabemos los números que forman la clave esta por lo tanto sabemos que la clave el pin nuestro contiene esos cuatro números el tres el cinco el cuatro y el cero ¿en qué orden? no lo sé pero si yo sé de qué cuatro números está compuesto el pin tenemos pocas posibilidades así que un pequeño detalle muy sutil muy tonto tan tonto que nadie ha caído en el asunto para facilitarle la vida a los usuarios lo que hace es venirse abajo ¿vale? no sé si este truco se ha llegado a usar en ataques reales yo creo que no que es solo sobre el papel pero imaginaos la cantidad de posibilidades que hay por ahí pululando ¿eh? y cuanto más complejos son los sistemas más fallos de este tipo tonto hay de manera que cada vez que hay que si han descubierto una vulnerabilidad han vuelto 7 que si la playstation 7 es vulnerable no sé cuánto que es irán pero seguro que vosotros desde con un libro de criptografía en la mesa decís algunos que tontos son ¿no? si nada más que hay que programar y hacer esto y hacer lo otro y ya sabes el mundo por desgracia es demasiado complicado de manera que cuando vosotros estéis pensando en cosas de estas pensad que esto no es lo que ven los baggers por así decirlo la gente que no que no está estudiando criptografía y tal las cosas se van a ver muy distintas según sea el que quiere vender la moto o según sea el que la quiere comprar ¿vale? y eso es todo espero no haberos aburrido demasiado y si tenéis preguntas o cuestiones lo que queráis pues eso está si hay preguntas yo actualmente los móviles que lo utilizan tres que los guasas y los más que no ¿cómo han estado sus situaciones? hay cosas buenas y mal las buenas son que han aprendido bastante de los fallos de sistemas PC ya han visto que no basta simplemente con cifras desde aquí hasta aquí sino que hay muchísimos elementos muchísimas cosas que pueden más y han hecho un montón de esfuerzos para intentar proteger todo los algoritmos de cifras son mucho mejores tienen sus fallos pero son mucho mejores que antes de autenticación la red se autentifica ante el usuario el usuario se autentifica ante la red todo está protegido todos estos fallos que he comentado antes ya están cubiertos hay sistemas de acceso especiales para las fuerzas del orden que no se pueda meter cualquiera el problema es que ahora los smartphones tienen de todo o sea antes era llamar por teléfono bueno vale y mensaje y punto ahora podemos mandar mensajes de twitter podemos conectarnos a internet correo electrónico whatsapp lo que queráis lo que significa que ya está participando en cierto modo de las vulnerabilidades que tiene internet ya cada vez que interactúa con sistemas cada vez más complejos la posibilidad de cometer errores aumenta ¿vale? en el caso del whatsapp por ejemplo ya que me lo has comentado resulta que hace poco nos descubrió una empresa whatsapp que los mensajes que enviamos y reciben por whatsapp no están cifrados ¿vale? en texto ya no a la buena de Dios cuando se enteraron se enteró la gente con un montón de cólera por lo menos los que saben de la gente ¿qué pasa aquí? lo rebosan enseguida se reúnen se inventan no os preocupéis que ya lo tenemos resuelto ya hay cifrado bueno cogieron un algoritmo de cifrado más o menos sofisticado no me voy a meter pero el problema ahora es el siguiente si tienes 50 millones de usuarios de whatsapp en el mundo ¿cómo le da una clave a cada uff? ¿no sabéis cómo? porque claro si se la manda en texto ya no nos ha hecho nada si le manda toma ayuda tu clave no nos ha hecho nada lo que hicimos es decir bueno vamos a pasar una cosa que dependa del móvil y a partir de ahí creamos la clave ¿sabéis que cada móvil tiene un número identificativo? se llama email pues los tíos cogieron el email le aplicaron una función y ese es tu contraseña ¿qué problema es? que la función la conoce todo el mundo y lo único que tienes que hacer es coger mi móvil ves el numerito email que se puede sacar fácil que le hay que darle asterisco 04 a la almohadilla no sé qué sale el numerillo lo apuntas le aplicas la función ya tengo tu clave es decir que la la ventaja que tenemos es que la gente hay gente el email viene en las cajas de los teléfonos mejor me lo pones se tira el email viene detrás en la caja de teléfonos la gente lo tira a la basura y hay gente que coge de la basura las cajas de los teléfonos es decir sistemas tan complejos tienen tanta posibilidad de fallos que hay pachas a temblar tenemos la ventaja de que parece que han aprendido de muchos errores del pasado y ahora lo están intentando hacer bien pero todavía tenemos muchas posibilidades de sofrir porque cuanto más complejos sean los sistemas y cuanto más tontos sean los usuarios pues tenemos el terreno abonado para más problemas por eso el criptográfico que os dije al principio en el 95 decía esto es libro gordo de ptp con este trato resuelto se dio un pasillo al mundo real volvió a los 5 años y dijo vamos a hablar otra vez y de hecho ahora tiene una empresa de seguridad informática donde si analiza protocolos sistemas descifrados pero también todos los fallos prácticos que tiene una empresa la típica empresa que te contrata y dice esto es lo que tenemos a mi no me hables de protocolos ni de algoritmos ni de reyes que yo no entiendo esto asegurame esto y los tíos se ponen a mirarlo todo y a ver lo driver de la impresora y así y todo para dar una solución no teórica sino una cosa práctica es decir todo lo que os he enseñado hasta ahora todo lo que son los algoritmos descifrados y si os vais a los libros lo mismo es como decía alguien es como poner una reja de titanio en una ventana y luego resulta que los marcos son de madera endeble y la puerta al lado está la sopla y se abre es decir son herramientas muy útiles pero que hay que usarlas bien y hay que usarlas en condición una pregunta bueno yo es un comentario no es una pregunta ya que has sacado antes el caso del hdvd esos no sacaron las claves a partir de los discos sino la industria claro los fabricantes de los lectores de hdvd tenían también que disponer de las claves para poder leer los discos si no no puedes reproducir en el televisor la clave se sacó haciendo ingeniería inversa a la electrónica de un lector concreto que el fabricante lo había hecho mal entonces sacaron los chips y ahí sacaron la clave ya de todo los hdvd de hecho el sistema como dije es un sistema por capas es decir ahí los fabricantes tienen una clave y con esa clave se crean otras claves para poder leer el disco y con esa clave se leen sectores del disco o sea es como un sistema en capas lo que se fue haciendo es la parte inversa primero se descubrieron las claves de los discos luego del sistema de discos luego de los fabricantes fueron de abajo arriba en orden de dificultad y la ventaja que tuvieron los hackers es que si tú intentas diseñar por ejemplo un reproductor de hdvd le tienes que meter una clave sacamos que la puedes poner en un chip hardware muy bien protegido que es enormemente difícil de reventar pero que pasa que luego viene la gente y dice es que yo también lo quiero ver en mi ordenador ¿por qué no puedo verlo en mi ordenador? el Cisco efectivamente tienen que darle algunos fabricantes de software esas claves para sus propios dispositivos pero resulta que el software es muchísimo más fácil de atacar de hecho una de las primeras vías de ataque que se le ocurría a alguien es decir bueno el sistema este ¿cómo va? la clave está en algún sitio del disco el sistema lee la clave la mete en memoria la usa para descifrar y luego borra esa clave pues voy a mirar toda la memoria de mi ordenador y voy a ver en qué momento una lista de claves una lista de dígitos aparece y luego desaparece pues seguro que esa es la clave y así la han muerto ¿qué otro problema en la criptografía? todo depende de una clave el momento que saques una clave y alguien te la pille que has perdido la ventaja ¿vale? y muchos fallos del sistema es el equivalente digital es decir todas estas claves que os he puesto pues eso las han intentado esconder pero el momento que aparece se pone a usarla es uno de los momentos más vulnerables igual que vuestra casa ¿vale? sacad la llave esa que tenéis escondida debajo el macetero el ladrón ya ha visto donde tenéis la clave pues ya sabe ya está mirad igual cuántos centímetros de grosor tenga la puerta de titanio de vuestra casa ya sé dónde está la llave la próxima vez llego la hago y listo es cosa venga que vengo de granato aprovecharme que ya que estoy aquí para alguien que no sabe de criptografía poco más que las claves públicas estas de Alice de toda la vida ¿hay algún sistema de criptografía absolutamente inatacable? me imagino que no porque siempre tiene que haber algún restante si por inatacable me dices que matemáticamente es imposible quitando por medio la tontería al usuario exactamente supone que el usuario es inteligente hay una frase de Schiller que dice contra la estupidez los propios dioses luchan en mal yo llevo varios meses escribiendo un libro sobre fallos criptográficos ya seguro que es más bueno hay un sistema que es totalmente seguro y se puede demostrar matemáticamente ¿vale? porque uno de los problemas de los algoritmos descifrados es que son seguros mientras no se demuestre lo contrario ¿vale? en el momento que alguien le pegue una patada bastante fuerte para tumbarlo no es seguro pero mientras tanto no hay demostración matemática de que era sea bueno salvo en un caso ya el que se llama la libreta de uso único se trata de tomar una clave que sea tan larga como el propio mensaje de manera que si tú tienes un mensaje M le sumas la clave y tienes el texto cifrado luego le restas la clave y tienes otra vez el mensaje cifrado problema la clave primero tiene que ser totalmente aleatoria y una de las cosas más difíciles de conseguir son claves aleatorias ¿por qué? porque los ordenadores son cuadriculados siguen una serie de pasos lógicos total y absolutamente predeterminados ¿vale? los humanos somos más impredecibles somos más caóticos pero el ordenador va a piñón y conseguir material aleatoria es extraordinariamente difícil intentadlo vosotros coger el teclado y empezar a borrear letras al azar ya veréis como por muy cuidadosamente que lo hagáis siempre hay unas letras más probables que otras aunque solo sea por el hecho de que vosotros hacéis así una letra de este lado 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 ¿vale? es muy difícil hacerlo sacar algo perfectamente aleatorio segundo jamás se te ocurra reusar esta clave en el momento que la use estás perdido dos mensajes cifrados con la misma clave están reventados ya de hecho durante la segunda guerra mundial uno de los problemas que tenían los rusos era que no tenían suficiente material aleatorio de clave lo reusaron más adelante ¿vale? esperando que nadie se diera cuenta bien por eso resulta que durante la guerra fría los americanos se dieron cuenta metieron ordenadores de abarullo y dijeron esta clave en Venezuela y lo usaron para descifrar los mensajes de los pies soviéticos en Estados Unidos montaron una operación gigantesca para pillarlo y para seguir la pista de información se llamó operación Venona y de hecho estuvieron oculto todo el tema hasta los 90 o así ¿vale? y tercer problema es fundamental si la clave tiene que ser tan grande como el mensaje significa que si el mensaje tiene 500 megas la clave tiene que tener 500 megas y luego tírala y usa otra clave distinta para otro mensaje por lo cual eso de tener una clave tan grande como el mensaje pues bastante difícil y el último problema si tú y yo vamos a usar una libreta de uso único tenemos que intercambiarnos esa libreta una copia para mí y otra para ti digamos que yo la hago y te doy una copia a ti ¿cómo te mando yo esa copia de la clave de forma segura? y ya tenemos otra vez el mismo problema antes el problema es te mando un mensaje protegido y ahora te tengo que mandar una clave protegida ¿cómo diablos podemos hacer eso? es la pescadilla la única posibilidad que se me ocurre es que yo me coja el maletín me voy para allá y te doy la clave lo cual es una tontería ¿por qué? porque si la clave es tan grande como el mensaje ya para el caso te llevo el mensaje directamente no me molesto en cifrar ni en descifrar ¿vale? hay algunas aplicaciones muy concretas en las cuales el sistema este de libreta de uso único es cómodo es útil de hecho los espías sobióticos y americanos cuando tenían que mandar mensajes normalmente le daban una libreta de uso único la típica que se autodestruye después del mensaje etc. para esos casos concretos durante los años 60 el famoso teléfono rojo entre Washington y Moskou estaba protegido mediante una libreta de uso único ¿vale? luego es uso criptografía pública además pero el problema es eso que aunque matemáticamente se puede demostrar que este sistema es perfecto en la práctica no es práctico o sea que si te va a complicar la vida en esto pues tienes que hacerlo pero para casos muy concretos donde te dé un beneficio pues muy claro entonces agradecemos otra vez a Arturo que haya estado aquí muchas gracias aplausos gracias 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 gracias